Mi nombre es Merli. El día domingo vengo en la Feria de la Isla de los Patos. Con este maíz es el que preparo los tamales, que se llama maíz mote. Que lo utilizamos para caldo de mote también. Ese maíz no hay acá, es maíz peruano. Como hicimos allá un día domingo, un día sábado, la gente al otro día que toma, se come su caldo de mote, como pueden decir, para recuperarse. Luego el tamal agarramos, hacemos la masa, lo ponemos acá, lo rellenamos con carne, huevo, aceituna, morrón, cebolla. Y luego lo envolvemos. Lo servimos con su cebolla, su mayonesa y su picante. La cancha nace en parte de sierra. Lo utilizamos para comerlo con ceviche o con caldo de mote. Esta es otra clase de cancha. Por eso le decimos que tenemos muchas variedades de maíces en Pérez. Este de acá es el maíz morado que utilizamos para preparar, como hicimos, la chicha morada peruana, para preparar la mazamorra morada también. Nosotros los peruanos la sabemos comer mucho, con frutas, manzana, ananá, ciruelas, pasas, con féculas de mandioca, que está hecha a base del maíz morado peruano. Y este de acá es el arroz con leche que también lo que se vende en la isla de los patos, que nosotros le llamamos el combinado clásico, le llamamos. Como un equipo de fútbol que hay allá de Alianza Lima, el clásico. Mi abuela preparaba variedades de comida, pero a mí siempre me gustaba mirar lo que ella preparaba, lo que hacía. Y así fui aprendiendo, no es que me enseñaron que fui, no. Fui aprendiendo y bueno, me gustó la cocina y vine acá a Argentina, a Córdoba, y me puse a preparar los tamales así. ¿Y para qué? Comencé a vender y la gente me comenzó a comprar los tamales y tengo mucha gente que me compra y me dice muy rico, los tamales son muy exquisitos. Sí hay comida en otro lado, pero no como el de usted. En mi casa también. El día domingo yo preparo los tamales el sábado de la noche y el día domingo vendo en mi casa para el desayuno. Tengo mucha gente que me va a comprar. Hay días que los termino en mi casa y a veces ya no voy a la feria porque los termino ahí. Hay días que me quedan un poco y mi esposo luego se va a venderlos allá a la feria. Pero vendo, gracias a Dios vendo todo.